Gracias por ver el video. Bueno, mejor. Vamos a escuchar quizás a Jesús que nos cuente muy brevemente lo que nos hubiera contado allí y sin tener la ayuda visual de las portadas. Y luego en vez de ir hacia las escaleras, en grupo, vamos a ir en dirección hacia allá, en grupo. Pero después de que Jesús nos cuente lo agradecido que está a los organizadores y organizadoras de haberle hecho este homenaje. Súbete por aquí, mejor Jesús que internada. Bueno, pues por supuesto que estoy muy agradecido, además de sorprendido, porque es un pedazo de montaje en el que yo tengo muy poco que ver. Yo solo he hecho los libros anteriormente. Y bueno, y a mí me estoy arrepintiendo de una cosa, porque no sigo las modas de los libros, por ejemplo, de los infantiles. Los libros infantiles tienen modas. Ahora hay una corriente muy fuerte que hacen libros que hablan de gestionar emociones, que supuestamente enseñan a los críos a reconocer y a manejar sus emociones. Algunos no nos lo creemos, pero eso es lo que están vendiendo. Y me vendría bien haberlo mirado un poco, porque son muchas emociones un poco complicadas. Primero de todo, en noviembre, ha sido todo muy seguido, en noviembre, como sabéis la mayoría, el New York Times eligió como uno de los diez mejores libros del año al Rey del Cielo, que es el primero que se ve ahí. Y esto fue una alegría, una sorpresa relativa, porque el libro es efectivamente muy bueno, pero hay muchos libros muy buenos, no tienen por qué entrar en la lista de los diez mejores. Y por otra parte, tampoco es la primera vez que tenemos un libro en la lista de los diez mejores, según el New York Times y la Biblioteca Pública de Nueva York. Pero bueno, fue una buena noticia. Y el problema vino después, cuando en los últimos días de diciembre empezaron a aparecer las listas de los mejores del año, en la prensa local y en los sitios especializados de por aquí, y de pronto resultó que nuestra producción es muy modesta, si quitamos lo que no es infantil y si quitamos traducciones, en el año 2017 hemos hecho cuatro libros en castellano infantiles, y la cosa viene, los cuatro están en las listas de los diez mejores del año en el ABC, o en el país, o en una web de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es de las cosas más importantes que hay en este país de la lectura, o en donde viven los monstruos, o en contexto. La cosa es apabullante, tanto que uno piensa, dice, bueno, pues igual hay una conspiración que nos puede sacar de lo marginal y meternos en el mainstream, porque si no, no se entiende bien, pero claro, tampoco hay que descartar la posibilidad de que estemos haciendo bien las cosas. La sorpresa continúa porque aparecemos hasta en el diario Montañés, que es un sitio donde no aparecemos nunca, porque no hay muchas cosas que contar de tanto bien, y van por orden, ¿no? Esto ha sido gracias a Peonza, que es una gente de aquí que es conocida en todo el mundo de habla español desde hace 30 años, por hablar de libros infantiles, y que lo mismo que la gente de la vorágine, que la gente de la biblioteca de Santander, y que la editorial y el desvelo, que son quienes han organizado esto, no necesitan que el New York Times les cuente qué es lo que se está haciendo bien, porque ellos ya lo tenían controlado. Pues, y Peonza además tiene una cosa que a mí me intriga y que habría que preguntarles, porque si habéis leído algunos, una entrevista que me publicaron en el diario Montañés el domingo, el redactor, como es su derecho, eligió lo que le pareció para titular y tituló la cosa quizá menos agradable de las que dije, que es que en Santander falta mucho la cultura de la colaboración, que es un déficit importante. Que una cosa como Peonza haya sobrevivido 30 años, un grupo de maestros harán una cosa por su cuenta, y este 30 años, aparte de la literatura infantil, esta gente sabe algo que nos tienen que contar, porque el resto de la ciudad no lo sabe. Entonces, se me junta la sorpresa, la alegría, porque se reconozcan cosas, y por supuesto, el agradecimiento a la gente que habéis venido aquí. lo dejo ahí porque para otras cosas ya hay folclóricas. Y nada, Pablo, si quieres, cuento lo que sea. Ah, el cuento... Vamos a la exagración. Vale. Gracias. Gracias. Ah, bien, no, 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 no. Sí, aquí es lo importante, después viene el exposición para que el país se despliega. Ah, con el efecto de mi nombre. Y ahora hay una más atribuida. Ah, a ver, algo más. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. ¿El momento de encuentro? Primero agradeceros a todas y a todos que hayáis venido a esta visita trampa guiada. Visita guiada trampa, trampa, visita guiada, la podéis combinar como queráis. Podéis visitar la exposición, por supuesto, son unas maravillosas portadas de dos lazones y de dos lazones. Yo quiero agradecerle, cuando yo soy parte del colectivo de la Borragne, quiero agradecerle primero a Pablo Sosinos, el señor de los carteles, el director de la Biblioteca Municipal y de la Red de Biblioteca Municipal de Santander, porque toda esta pequeña locura bonita de mil amores para mil razones, parte de él. Y luego busco complicidades, que es lo único que hay en la vida, buscar cómplices para hacer las cosas y busco a la Borragne y a nosotros no hace falta poco para animarnos y además Jesús es un gran cómplice nuestro, así que todas las complicidades se juntaron ahí. Así que muchas gracias, porque aunque parezca fácil, en lo público no es fácil hacer muchas veces las cosas y se ha hecho y se ha hecho bien y se ha hecho mucho. Lo que queríamos en realidad era aprovechar una oportunidad, la excusa del disparador de esos reconocimientos, de esa selección de los textos de mil razones en publicaciones tan importantes, no hacía falta que lo publicara el New York Times ni el país ni nada para saber que eran buenos libros y un buen trabajo, pero bueno, siempre hace falta una excusa, cuando celebra el cumpleaños, pues igual. Esa era la idea. Y luego, visita la guía de la trampa, porque esta exposición tiene muchos avatares. Esta mañana ha sido inaugurada una vez con las autoridades y vamos a hacer un encuentro más cercano que pudiéramos compartir aquí ahora, no me voy a enrollar mucho, y que podamos hablar y estar con Jesús y también encontramos gente que no se ve habitualmente, también le hemos hecho la trampa a algunos amigos de fuera que él no esperaba para que esté bien rodeado. Y como somos tramposos y somos emotivos, pues también hay algunas cosas que tenemos para él. Yo os la daremos en un paquetito, pero tenemos algunos textos que alguna gente hemos decidido escribir. Entonces yo no sé de los que habéis... ¿Quieres arrancar, Luis? No. Me va a tocar a Carmen. No es a Carmen. Bueno, hay algunos textos que unos se van a leer, otros no, él los va a tener todos y que además los invitamos en lo que le regaló. Le vamos a regalar ahí unas páginas en blanco para quien quiera, porque no nos ha dado tiempo ni a contactar con todas las personas que hubieran querido, ni a incluir a todas. Pero bueno, Carmen Arquegui, que es librera y habitual cómplice también de Mil Razones, igual arrancas tú, ¿no? Sí. Pues desde aquí mismo. En una ocasión, secuestré a una amiga para llevarla a un concierto y esa misma noche le regalé a su hijo de tres años el libro Un poco perdido. Los cuentos pueden contener fantasía, pero a las personas adultas también nos sirven para transmitir esperanza o las primeras lecciones de ironía. Esto es personal. Soy de las que espera paciente preilusionada cada nuevo mil ratones. Hay demasiadas criaturas a mi alrededor que necesitan caminar sobre palabras. También son perfectos para despertarme la vena teatrera interpretando a osas que no quieren dormir, adolescentes que no se ven en el espejo, a peces traviesos, monos diversos o ranas besuconas. Cada nueva historia es un comienzo, nunca un final. Empieza en un libro, pasa por mi boca o por otra boca que ama y ya no se detiene nunca, pasando de labios a oídos por siempre. Esto es profesional. Soy de las que espera paciente preilusionada cada nuevo mil ratones. Una librera que no es librera necesita libros cuidados, cuidadosos y cuidadores para mostrar a quien pasa por un espacio en el que confía. Si el objetivo de ese espacio es transformar esta realidad que nos destroza, una buena dosis de alternativas para quienes están a tiempo no es una mala idea. Comunidades que se organizan por el bien común, la diversidad como patrimonio de todas, estereotipos machistas, racistas y clasistas fuera de juego. Nos sirven para poner en marcha nuestros planes para un presente y un futuro dignos. Dos anécdotas más y ahí me retiro. La primera. De vez en cuando compro un eurojackpot y sueño con los millones de cosas que haré con esos millones de euros. Una de ellas tiene que ver con un texto sin publicar del que me habló Jesús y que guarda en su recámara porque no solo espero con ilusión textos de mil ratones, varios mil razones me tienen también en vilo. La segunda es que el primer libro de mi sobrina al nacer fue Muak. Mi plan secreto es crear un ejército de besucones y besuconas pero sin aguantar a príncipes pesados obviamente. Y guardados conmigo en mi casa tengo unos cuantos más que le iré entregando con cada llanto de tristeza cuando yo aprenda a distinguirlos de los de hambre. Gracias por todo Jesús. Conozco a Jesús desde que estudié en la primera edición de invitarme a una mesa redonda en la primera edición de CIC. En mi experiencia quienes gestionan las programaciones culturales de Santander normalmente consideran a las bibliotecas públicas como agentes relevantes. Con ello Jesús me demostró que no había vuelto de Barcelona para seguir los caminos ya conocidos. Desde aquel año 2012 sigue Tozube con Tomás abriendo sendas para que los demás disfrutemos del producto de su esfuerzo. Pero soy un tipo obstinado brillante en su oficio y poco convencional solamente ha logrado mi respeto y admiración como editor. Si no fuera un excelente conversador un hombre generoso y virtuoso por tantos conceptos creo que no tendría el afecto y el cariño que os confieso. Oye, ¿sabéis algo que yo no sé? Os han dicho que me voy a morir. No, no, no. Bueno, yo sí sé alguna cosa pero no te lo voy a decir. Bueno, como esto es una otra cuenta de la regla lo mío es más cortito. La probabilidad estadística de que dos editores que hagan libros para todo el país desde una ciudad de provincias es muy pequeña. Que ambas personas compartan gustos y criterios es más pequeña aún. Que además sean amigos y se apoyen uno en el otro reduce las posibilidades a cifras irrisorias. Yo soy uno de esos afortunados de tener por amigo a un gran editor y a una gran persona que es Jesús Ortiz. De hecho creo que no seguiría en esto si no tuviera alguien con quien compartir este fascinante quemadero de cabeza con el que nos complicamos la vida. Su generosidad y su inteligencia para mí son un referente. Yo cuando sea mayor quiero ser como él. Todavía me queda. Pero como por mucho que corra no lo alcanzaré me contentaré con alegrarme de sus éxitos con este reconocimiento público que es un reconocimiento en el fondo a todos los pocos como nosotros que se empeñan en llevarle la contraria al cálculo de probabilidades. Jesús, aprovecho esta ocasión para decir cosas buenas de ti de las malas que te la digo en privado para darte mi admiración por algo personal que nada tiene que ver con los libros aunque sin duda influya también en los libros como en el resto de tu vida. Quizás yo quiero pensarlo así lo que voy a decir es tener el principio de por qué has llegado a hacer libros tan selectos y tan bonitos. Te conocí hace más de 30 años amigo de amigos y nuestra relación ha ido creciendo con periodos de ausencia debido más a la distancia que al desinterés. El trato sincero nos llevó pronto a dos de las cosas por las que te admiro al respeto y al compromiso. Compromiso porque echamos fuera la superficialidad aunque nos pasáramos media vida en los bares y respeto porque los desencuentros que los hemos tenido ni nos los hemos ocultado ni nos han traído nunca el desinterés entre nosotros. Las otras cosas por las que te admiro son tu curiosidad intelectual que abarca desde el más límido detalle cercano al cotilleo venga de donde venga de quien venga o como venga hasta donde llega tu capacidad de extracción y de pensamiento. Alguien dividió con simpleza la humanidad entre quien estudia y quien piensa. Tú piensas. Y la segunda un sentido crítico que empleas de manera tremendamente positiva. Llevas toda tu vida descubriendo defectos en todo incluido tú mismo con los mejores resultados que pueden esperarse de tal interés. La bondad la generosidad y la inteligencia que hacen falta para no condenar ni condenarte y gracias por lo que me toca y el valor y la misma generosidad y inteligencia para ampliar el conocimiento de los defectos también de tus defectos en ser mejor y en hacer mejor las cosas. El resultado provisional porque te quedan decenios por andar es que más de 30 años después eres mejor persona y haces mejores cosas entre ellas esos preciosos libros tu vocación de ser que cuando eras joven y fuerte cosa nada fácil ni nada frecuente. Nadie consigue algo así sin un buen apoyo personal y tú lo tienes Marga y Palmira son parte de ti y nunca te han faltado amigos pero lo que has conseguido tampoco se encuentra solo por eso hay que intentarlo y hay que hacerlo y hay que pagar el precio de tus carencias de tus problemas y lo peor de un medio hostil que a veces te es más frecuente de lo debido así que aquí estoy encantado de venir a dar un abrazo para que la doctura no sea mucho mayor pero si sabemos algo de ti es que normalmente detrás de las marcas y de las empresas y de las aventuras hay personas y a veces hay que recordar que son personas concretas de carne y hueso y por eso si esta mañana se inauguraba la exposición de manera oficial esta tarde queríamos también que fuera un un acto de cariño hacia ti por eso no solamente Mil Amores para Mil Razones sino Mil Amores para Jesús Mil Razones como muchos te conocemos dos textos más uno de Esteban Ruiz que no ha podido venir dice así somos lo que leemos gracias a editores como Jesús Ortiz desde hace algún tiempo su propuesta me ayuda a entender mejor algunas de las tormentas contemporáneas que nos azotan felicidades para uno de mis cartógrafos favoritos y yo también te escribí algo hay dos textos que no se van a leer hoy aquí pero lo vas a tener inmediatamente que dice así la mayoría de las personas son irrelevantes para la comunidad quiero decir pueden ser muy importantes para sus familias o personas más cercanas pero no hacen ninguna diferencia en el común hay otras personas que son importantes para que el común avance o se cuestione o se mire al espejo al menos cada vez que el hartazgo se instala en los recodos de la cultura Jesús es una de esas personas fundamentales para una sociedad se puede estar de acuerdo o no con él pero la verdad es que sus aportes pocas veces nos van a dejar indiferentes no se trata de un editor que lo es recluido en su madriguera operando a distancia sino que Jesús es un editor que lo es un maestro en gestión en organización en liderazgo un generador de opinión a través de sus meditados y cuidados textos un agitador en muchas de sus intervenciones públicas todo eso que necesita el común para no adormecerse para no ensimismarse y luego este editor que lo es nos regala piezas hermosas casi nunca fruto de apuestas fáciles piezas cuidadas empacadas con el cariño de quien sabe lo que hace y de una persona que no hace casi nada por hacerlo podría hablar del amigo que tengo en él o de alguna rabieta que compartimos pero me quedo con esta parte de su perfil porque aunque Jesús algún día me retirará de sus afectos seguiría siendo una pieza fundamental en la sociedad en la que yo quiero habitar muchas gracias y no solamente hay mucha manera de escribir entonces a Mara que le pedimos un texto dijo yo tengo otro tipo de texto que ahí lo tienes y nada pues ahora compartir y recibir que ya mil amores hablan de todos con el amor este que sabe una cosa Jesús ya te digo este póster precioso en vez de hablar por ahí con él lo pongo aquí y el que quiera que lo coja porque si no es grande y se va a estropear ¿vale? y otra recomendación cuando veis la exposición vais a ver en la cartelera que hay ahí como dos portadas súper chulas de mis razones son para arrancar y llevarse una ¿vale? que es casi un póster para que podáis poner en casa de un mundo ¿vale?